Lo que resulta especialmente esclarecedor es la corificación del mármol blanco y del mármol de color. En 1800 el mármol de color era considerado una variante inferior de un material concebido como blanco, al igual que las etnias de color se veían como variantes inferiores de una humanidad concebida como blanca. Las etnias extraeuropeas se contemplaban como particularidades, desviaciones de la norma en suma. Curiosamente al final del siglo XVIII aquellas figuras romanas caracterizadas como representación de figuras subordinadas o esclavos romanos por su pose o por el color de su vestimenta, pues curiosamente fueron modificadas de forma decisiva. Tanto en las estatuas encontradas en Nápoles como en las conservadas en Roma, las cabezas y manos, como en estos dos casos, originalmente de mármol blanco, fueron sustituidas por mármol negro. Todo ello en una época en la que el movimiento de los derechos humanos y las campañas contra la esclavitud empezaron a llamar la atención de la opinión pública. Este fue el trasfondo histórico ante el cual la estética se esforzó en consolidar el mármol blanco como material susceptible de representar a toda la humanidad. Pues al percibir las etnias extraeuropeas como parte de la humanidad, se tomaba conciencia de que la imagen del cuerpo blanco como ideal normativo corría peligro. Sin embargo, la aplicación de un color encarnado negro permitía separar lo propio de lo ajeno, la humanidad hermosa de color blanco, de los que no formaban parte de ella, los subordinados. Estos últimos ahora se podían marcar como tales mediante su ropa de color y el color encarnado negro como exóticos, extraños y con ello como individuos particulares. La sustitución de mármol blanco por mármol negro también indica una reinterpretación retrospectiva de las conquistas romanas, a saber, los esclavos del imperio romano no debían ser blancos. Siguiendo esta línea argumental, Charles Blanc denominó el mármol blanco como mármol de las esculturas, mientras el noir antique servía, según él, para representar a esclavos africanos. Según la interpretación de la época, una escultura de mármol negra era tan poco adecuada para representar a la humanidad como una de color rojo o amarillo. Lo único que podía representar era una particularidad más o menos interesante, pero per se una desviación del ideal de belleza y con ello de la especie. De acuerdo con este planteamiento, las series de esculturas polilíticas de Charles Cordier, aún en los años 60 del siglo XIX, fueron consideradas por los parisinos colecciones etnográficas, no dignas de ser expuestas en un museo de arte. Vemos aquí un negro de Sudán muy famoso, una cabeza de bronce, y pues vestimentas de alabastro y de mármol de color. Cuando se exhibieron estos trabajos de Cordier en una exposición, solo una vez los comentarios críticos nos hicieron esperar. Y cito algo que se dijo en nuestra opinión y en la opinión pública en general, escribe un crítico, arte es representación de la verdad, pero de una verdad idealizada. Realmente hay que leerlo dos veces. La verdad se entendía como un concepto ideal, no a confundir con el realismo. Las esculturas de Cordier, en cambio, parecen, dice este crítico, parecen desviaciones del ideal, muestran la fealdad por la fealdad. Estas y otras críticas indignadas de la representación de etnias diferentes a la blanca, dan fe de que tampoco en la segunda mitad del siglo XIX se concebía belleza y representación sobre individual fuera del ideal normativo blanco. También mucho más tarde, cuando las estatuas de la antigüedad como punto de referencia ya eran historia, el mármol blanco seguía siendo el material preferido para la representación de conceptos abstractos, pero no de forma incontestada. Al menos a principios del siglo XX, el color blanco de la purista era moderna en su conjunto se puso en tela de juicio. La siguiente crítica contundente es del arquitecto e historiador del arte alemán Adolf Beine, quien a final de la Primera Guerra Mundial formuló así su oposición al ideal eurocéntrico omnipresente en el color blanco en el arte y la arquitectura, y cito, lo que distinga al pequeño burgués supuesto conocedor del arte es su miedo del color. La palidez es lo que caracteriza la supuesta educación, un blanco parecido al color de la piel europea. El arte colorido, la arquitectura de color, despierta en la persona supuestamente culta de nuestras latitudes la misma sensación que un cuerpo de color, a saber, una especie de pavor. Si bien es cierto que en tiempos de materiales nuevos, de conceptos inmateriales y del intercambio global, no se puede dar una continuidad ilimitada al concepto del ideal blanco, pero este constituye una constante en la historia del arte y se sigue reflejando en la escultura contemporánea. Por esta razón, The White Figure de John Lee Byers y su figura blanca del año 1992 podría interpretarse como una pomposa puesta en escena del entierro del concepto blanco del cuerpo. Artistas como Janine Antoni encontraron una alternativa a esta despedida de las figuras blancas y además sustituyeron la piedra eterna por materiales efímeros como jabón o chocolate. Muchas gracias. 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 Gracias.